Danzas Históricas La descripción era básicamente verbal, se describía verbalmente el paso y se daba la secuencia de movimientos. Conforme pasa el tiempo, el registro se va afinando, pero además como la danza va cambiando, va evolucionando y se va haciendo más compleja, las maneras de describirla tienen que también complejizarse. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller es trabajar la escritura, la notación barroca, que nació en Francia también, y que es el primer método simbólico, o sea, por caracteres. No es una notación verbal, sino que inventa unos signos y un sistema para poder consignar tanto el desplazamiento, como los movimientos que hace el cuerpo y la relación con la música. Tenemos la suerte de tener dos documentos, ¿no? Está el libro de Faye, que es el que explica el método este de escritura, y hay otro libro, que salió 25 años después, donde describe los movimientos. Entonces, juntando los dos, se puede reconstruir con bastante precisión la danza, ¿no? La técnica y el estilo, sobre todo.